Novedades policiales en edición 5 La propia víctima y su familia dio a conocer este caso Se trata de María Laura Martínez, de 49 años de edad, docente de nuestra ciudad Tras lo ocurrido el fin de semana En la mañana de este lunes la familia compartió un comunicado para brindar detalles sobre lo acontecido Y también reclamar la mayor presencia de medidas de seguridad y acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos Leemos a continuación el comunicado emitido por la familia En relación con los hechos conocidos en los que María Laura fue víctima de un acto de abuso sexual Por parte de un hombre desconocido en la playa del río Uruguay Zona correspondiente al municipio de San José Queremos expresar lo siguiente María Laura fue víctima de abuso sexual debido a que el hombre en cuestión la arrojó al suelo Se subió encima de ella Le manoseó sus partes íntimas La amenazó si no se quedaba quieta e intentó quitarle la ropa Tal es así que llegó a romperle el corpiño Ella buscó defenderse por todos los medios Le dijo que estaba grabando Con lo cual el agresor le quitó el celular tirándolo al agua Luego María quiso destaparle la cara A lo cual el hombre le propinó una piña en la cara provocándole moretones y derrame en el ojo Ahí es cuando el hombre sale corriendo para el lado de la vegetación Y María en una reacción de seguir escapando del agresor Se dirigió al agua arriesgando su vida Ya que el río está crecido y es una zona muy profunda Afortunadamente pudo ser vista por pescadores de la zona Leonel, uno de ellos, respondió a su llamada de auxilio Pensando que se trataba de un ahogamiento Y al enterarse de lo que realmente había pasado La acompañó amablemente hasta la enfermería Finalmente pudieron dar aviso a la policía y a la familia Desde el minuto uno de conocerse el hecho María Laura ha sido contenida y acompañada por su familia, amistades y su terapeuta Agradecemos profundamente a Leonel y a todas las personas que han mostrado su apoyo y afecto Incluyendo familiares, amigos, vecinos y otros ciudadanos solidarios Así como también a los medios de comunicación que se han acercado de manera respetuosa Tras la denuncia presentada depositamos nuestra confianza en la justicia Y solicitamos que no se detengan hasta ofrecer una respuesta firme Ya que cualquier otra acción dejaría un riesgo latente para toda la comunidad También queremos agradecer la comunicación del Intendente Gustavo Bastián Quien ofreció su colaboración y lamentó un desafortunado comentario De una funcionaria del área de turismo Expresamos nuestra gratitud a la Viceintendente Mirta Pérez Y al área de Mujer, Género y Diversidad Por su compromiso de dar seguimiento al caso Pedimos a quienes puedan tener información sobre incidentes similares en la misma zona O quienes hayan visto anteriormente al agresor Que lo informe a la comisaría o a la fiscalía Valoramos cualquier dato que pueda contribuir a su identificación y detención Hoy fue una integrante de nuestra familia Quien logró escapar de una agresión mayor y puede contar lo sucedido Pero no queremos que algo así le suceda a nadie más Por tales razones reclamamos a las autoridades departamentales y provinciales Mayor presencia policial a nuestra ciudad Nuevamente agradecemos todas las muestras de apoyo y cariño hacia María Laura Dice el comunicado emitido por la familia de María Laura Martínez En la mañana de este lunes Desde edición 5 Voces y Noticias Acompañamos también a la familia en este momento Y también hacemos votos para que no se proceda en la revictimización de María Laura Y por lo tanto evitaremos el hecho de hacerle entrevistas Para evitar que tenga que reiterar una y otra vez este mismo relato Y creemos que con una declaración que ya haya realizado ante la justicia Y ante un medio de comunicación Es material suficiente sobre el caso para poder nosotros seguirlo Ahora sí a través de la justicia y la policía Que son quienes deben dar respuestas